Aprobamos una ordenanza en primer debate que habla de los incentivos tributarios para aquellas personas que hagan inversiones nuevas, nuevas inversiones acá en el Cantón Puerto Viejo, dependiendo desde el rango del monto hasta qué tanto de porcentaje se le va a bajar desde los predios, desde la actividad económica y el impuesto a las tasas de transferencias. Esto depende de qué se va a hacer. En este sentido, por ejemplo, si vamos a trabajar en los pueblos de desarrollo o en los lugares en donde está más que todo la zona cero, si hay una inversión de 250.000 hasta 300.000 se va a hacer una rebaja del 25%. Aquellas inversiones que van de 300.000, un centavo, hasta 400.000 se le va a rebajar el 30% y aquellas inversiones que sobrepasen los 400.000 se le va a hacer una rebaja del 35% por 5 años. Entonces, estamos buscando de que buenos y nuevos inversionistas vengan por lo menos en la zona cero. Aquellos que quieren invertir en los pueblos de desarrollo, ustedes saben, los clústeres de salud, en lo que es Puerto Viejo Despega, en todo lo que es clústeres de salud, en menos Crucita están en lo mismo pero por 10 años. O sea, vamos a hacer que todos estos beneficios de bajar los impuestos por 10 años y el polo de desarrollo de Crucita se le bajó a 100.000. O sea, si tiene una inversión de 100.000 dólares hacia adelante, se le empieza a hacer lo que es la rebaja prudencial, por ejemplo, de 100.000 a 300.000 del 35%, de 300.000 hacia adelante hasta 400.000 el 40% y desde 400.000 dólares hacia adelante, el 50% por 10 años, aquellas personas que vengan a hacer inversiones productivas al cantón, en este caso Crucita, dependiendo en dónde va a ser la inversión. Con el objetivo de dinamizar la economía y de que la gente diga vamos a Puerto Viejo, hay seguridad jurídica, los impuestos se están bajando como para poder invertir. Ojalá que esto sea una atracción bastante interesante para aquellas personas que tienen dinero.